El Salvador vigente Suscríbete, dale like, comenta y activa la campanita El arbolito y la sede Miren que bonita Como de noyoba Ah pues si, yo le enseñe Miren, yo esto, mira a ver Ni sabía donde empezar pero Bien No sabía, ya me iba Miren, de abajo para arriba y de arriba por favor Usted no sabía, el caballero nos ayudó también Yo le dije también como era No, yo le dije Bueno, entonces, venimos a los de cebo A ver La pata es para arriba y todo para abajo La pata le va ordenado a usted La pata le va ordenado a usted Miren, miren Va, entonces vamos a empezar con la chiquitina Vamos a empezar primero con Estrellita Vaya Vaya Estrellita Que le va a pedir usted a... Para acá Estrellita Nuestro lado Estrellita Allí Estrellita Vaya Estrellita Que le va a pedir usted a Santa Para esta Navidad Santa, yo te pido que me traigas una muñeca y ropa y la comida y que te pido que al canal Estrellita que los des para arriba no para abajo siempre para arriba con el canal Estrellita y te pido ropa para todos Bueno, ahí están los deseos de Estrellita Bueno, ahí están los deseos de Estrellita Bueno, entonces Sigue, sigue, pase Viene Edith Sí Que le pide usted a Santa Sí Que le pide a Santa PASTA navidad De que no sep Он Ливи rider cuando el treno y cuando sea Navidad quieron los nos muerdas y que cu годan a los chiquitores e como con las familias bueno hay ganas palabras y deseos de edip vamos con un viejo santa yo te pido que nos traigan un carrito y que nos ayude a tener más suscriptores y que no te olvides que los miembros también los deje ropa y que no se olvide de las en nosotros para esta navidad bueno estas son las palabras de viejo bueno más que todos los deseos viene ahorita a pedir sus deseos el chino santa yo necesito bueno te pido un gran deseo quiero que me ayudes para mi teléfono y no te olvides de mis frenos y también que no te vayas a ayudar para la cena navideña que los ayudes y que por favor el año 2020 pasemos de los 10 mil suscriptores que todos los suscriptores los dejen like para arriba que nos lo den para abajo y que no se salten los anuncios también y que lo comenten y también santa no te olvides que también para las chiquitinas y chiquitinos les gusta reventar estrellitas fuentes 10 centavos o también les gustan los arbolitos no te olvides de los fuentes para todos nosotros y que Dios te cuide tanto bueno están los deseos del chinito viene a pedidos deseos maría elena santa en esta navidad te pido que me ayude para ropa y que nos ayude para llegar a los 10 mil suscriptores y para la cena navideña bueno están los deseos de maría elena santa en esta navidad te pido que nos desampares pues que no te olvides de nuestros estrenos pues y que no te olvides de la cena navideña pues y esperamos que lleguemos a los 10 mil suscriptores y mucho más pues y diciéndole también a los 10 mil suscriptores que la pasamos bien en su navidad con su familia y que la pasamos también nosotros muy bien con nuestra familia bueno y también nos deseos de jasmin santa para esta navidad te pido primeramente que me traiga salud a nuestra familia a mi a nuestros amigos también me dicen también a los suscriptores te pido que no te olvides aquí de la cena navideña y que me puedes traer una ropita y también que nos ayude a llegar el próximo año a los 10 mil suscriptores y a seguir subiendo porque siempre necesitamos el apoyo de ellos por pasanta no se te olviden bueno ahí están los deseos de los muchachos pues tan felices tan felices tan felices si verdad bueno y ahí está lo trae el regalo y se le olvidó el traje rojo también lo primero yo le pido santa para este 2020 que lo regalen muchos muchos suscriptores y esperemos que sea de lo mejor para este 2020 y le también le pido a santa que me dé sabiduría para seguir guiando más a salud mi gente para seguir entreteniendo a todos los suscriptores que tenemos en nuestro canal y a los que van a venir pues también le pido a santa que me ayude para que me ayude la guía del canal para que me ayude más para hablar con todos los pasos con la gente así es eso es mi deseo y también le pido a santa que nos traiga también el tren o bajamos ahora esta navidad para estrenar para hoy para 24 y 31 así es bueno ahí están los deseos de cada uno de nosotros de ellos pues y así también esperando que las pasen muy bien ahí los suscriptores con su familia y el loco y el loco bueno entonces así hemos pedido Javi quien nuestro deseo y el loco 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 le hemos pedido a santa de todo un poco a santa esperemos que santa no se vaya a olvidar de nuestros regalos y pues que venga a ser felices a estos chicos a estas chiquitinas de salvador mi gente si porque están esperando muchos muchos regalos si 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 que le pedido a santa a usted yo le pedí que es como ya que no se olvide de mi pleno y que quiera una muñeca y que quiera a todos los suscriptores y a toda mi familia si eso le pedí a santa va si aplauso aplausos aplausos mire yo pensé que se le había olvidado lo que pedí a santa pero no y usted estrellita pues yo le pedí no se cual estrellita una muñeca y y ropa si y zapato o llena una plataforma que le gusta más zapato o llena una plataforma que le gusta más como di que le gusta más ajá las pantuflas le gustan este modelo es la pantufla la pantufla así como anda es un sapo es un sapo es un sapo esta es una pantufla modelo a mí me gustan los sapos por qué yasmir no le gusta porque le asustan los sapos así ve así ve así ve a mí me gustan los sapos le gusta así ve como es para modelar modéle los sapos modéle los sapos modéle los sapos modéle los sapos no puedo yo no puedo tantas curvas yo empreno no esas curvas parecen carreteras como es tantas curvas yo empreno esas curvas que parecen carreteras jajaja de otra forma es bueno entonces bendiciones ahí este altes alegres al soltero se uno por uno uno por uno uno por uno quien primero ahí para alejandro el curioso de los vídeos para el toro 88 86 para el guanequito 16 para el muchacho alegre niña blanquita adela gonzález juan gonzález para el pueblo para oscar ramos bendición de pato para todo y para colo chicas y y para el poblano y para las colochitas y para todos los suscriptores bendiciones a todos los muchachos alegres el soterito, el guía y a todo el territorio el soterito hay bendiciones para el poblano el muchacho alegre, el soterito el mía manquita, yoana juárez Mayra Alema, yoanquita y a mí Alexander, Jorge Alvarenga también, bendiciones y para Oscar Ramos, Carlos Lora y para todos los suscriptores bendiciones, bendiciones, que se sigan suscribiendo el soterito, mi gente saluditos para los zopardos para Alejandro Curioso en los videos para Niña Blanquita, para el toro y para el poblano y Alejandro Curioso en los videos saluditos y para el muchachos alegres, para Oscar el soterito Niña Blanquita, las colochitas y para todos los suscriptores y el chaparrito bendiciones bendiciones para el muchachos alegres para el toro 8886 para Carlos Lora Mayra Lesma Néstor Aguirre Yolandita Yasmín y para todos los suscriptores que necesitan bueno, entonces voy a hacer también un saludo yo también pues también bendiciones ahí al amigo Néstor Aguirre al gran amigo Carlos Turcio bendiciones bendiciones para uno que le den José y también para Carlos Sánchez para Audiel Martínez también para el amigo Carlos Lora también bendiciones Chucho Alegre Chucho Alegre al solterito como dijimos también y también para este amigo que dijo que lo saludara en un video Néstor Aguirre Néstor Aguirre bendiciones bendiciones Néstor Aguirre para Johanna Johanna Fuárez de Nía Blanquita también el esposo de Nía Blanquita Don Adán también bendiciones para él y también para el amigo José Jairo también bendiciones amigo Oscar Ramos también y también para el otro amigo Adán el Dominicano bendiciones amigos y bueno hay muchos muchos más pero los nombres ahorita se los olvida algo otro que ustedes se puedan que no nos hayamos saludado para Nía Adela y Don Juan González bendiciones la tía Yasmin el chapadito 500 años la mamá la Yasmin bueno también bendiciones ahí para para el gato Sabazar también para Susana López Diana López para Reina Arevalu y Linda Arevalo y también para Linda Arevalu bendiciones bendiciones también y bendiciones y bendiciones y bendiciones que lo tengan siempre y para todos y todos los suscriptores bendiciones bendiciones para todos bueno entonces así vamos finalizado lo que es la arreglada de la ramada y los deseos bendiciones a cada uno de ustedes también bendiciones a Mayra Alema Estela Carrillo a Yolandito Yasmin bendiciones también para El Validia y también para Mari Casana bendiciones y Henry y Henry Henry y también Danny Danny y también también gran amigo también y Cornelio Cox y Juan Carlos para el Toro 88 y 86 bendiciones nos veremos el próximo video el próximo video chao chao bendiciones son de la Tierra y el próximo video son de la Tierra y el próximo video un abrazo y el próximo video